¿Quién demonios es la princesa caramelo de Digital Circus? En el nuevo avance Kane le muestra a Pony un lugar llamado el Cañón del Reino Caramelo, y notamos que tiene un castillo de galleta o cono de helado y un ambiente rosa dulce, además de mostrar una secuencia de nuevos personajes entre los que se encuentra una princesa de caramelo. Ella tiene una corona y un gran vestido rosa con chispas por lo que seguro será la gobernante, y por el entorno sabemos que habrá otros personajes como un cocodrilo llanero de goma, que parece estar en las afueras y quizá no sea bienvenido en el castillo. También hay un extraño monstruo de caramelo que recuerda a la reina Gloing y quizá conserve parte de su personalidad. También hay un NPC de madera que parece espantado por algo que vio. El reino podría ser parte de los lugares que Kane omitió cuando presentaba los terrenos, o quizá estar entre las múltiples puertas que quedan por abrir en el circo. ¿Y tú probarías los caramelos de la princesa?